ahhhh ¿Me se siente bien? No Tengo calles de mamas ¡Suscríbete al canal! Bueno, esas son las ideas del episodio, luego la otra idea, vamos a dejar que Ghost la diga para ver cuál es la idea principal de este capítulo La otra idea, pues lo dijimos en el episodio anterior y es construir la casa Y bueno, ¿cómo la vamos a construir? Porque a ver, yo soy el arquitecto Exactamente, Ghost es el arquitecto y yo soy el electricista Exactamente, pues tuve la idea, de hecho hemos tenido pues dos ideas, una de las que otra mía Y bueno, la mía es en plan hacer un edificio súper para arriba, así súper grande Si se dan cuenta en mi inventario, yo tengo en este caso, tengo, si lo ven aquí Tengo 1680 bloques de piedra, los hicimos ahora, Ghost tiene 2000 y resto Vamos, tenemos esto que, vamos, una torre de esos bloques terminamos ahí en Marte Exactamente, y otra fue hacerlo como forma de pirámide en las montañas Pero reduciría mucho el espacio, exactamente Entonces nos podríamos subir al techo de la casa y subirla Pero quitaría muchísimo espacio, entonces es mejor hacer un edificio y luego poner cuerdas o algo para poder subir Exacto, exactamente Y por nada, yo personalmente creería que sería mejor empezar con la comida porque de aquí no duramos mucho Exacto, sí, yo también Y bueno, vamos por la derecha, ¿no? Sí, yo creo que sí, bueno, me tocará buscar un poco comida, espero que encontremos bastante porque la verdad es que nos estamos quedando así Los monstruos dan carne, ¿no? Sí, la mayoría sí Así que eso nos ayuda Empezamos a matar a todo el mundo, ya que tengo mi pistolica Ghost hizo un combo de pistolas ahí un poco intenso, la verdad está bastante bien Hay un poquillo de lag como siempre, pero bueno Tampoco es extremo, esperemos No, no quiero talar estos árboles todavía porque siento que puede dar mucho Sí, eso es cierto Vétalo, mira, esto es importante Ok, cuidado ahí Madre mía, pedazo de Ok, bueno Tengo lag Sí, ya veo Ok, entonces Estamos entre Bueno, no, es que pixels tampoco tengo, te lo digo Para poder en plan ir a comprar comida y así No tengo plata para comprar comida, sinceramente ¡Qué puto susto! Sigue matando al monstruo No Yo sí Man, murió hace como dos milenios, ¿dónde está? ¿Quién, Andun? Ojo, oye, esto no sirve, creo Se la robaron Yes No sé, me gusta Esto te deja, esto te deja es de cobre De cobre Podemos llevárnosla Bueno, pues, llevámosla Yo lo único que ando en mi inventario ahorita mismo de comida es una zanahoria Yo no llevo nada Sí, estamos bastante Yo le llevo, bicho Hay un teletubi de estos, es un teletubi, man Se cayó al agua Qué estúpido Ahí no creo que encuentre algo, la verdad Estoy muerto No se caiga, por favor Morí Tengo mucho helado What the fuck Me caí, me caí así Había una abertura en el piso Donde iba aquí subiendo Me caí acá Y no sabía que era tan grande Y no sé cómo vamos a hacer para bajar ahí Todas mis cosas están ahí abajo Yo voy a subir a esta montaña porque no surge ya la comida Bueno, aguanté Si encuentra comida, déjesele usted Yo como morí, se me regeneró Oh shit, pinches moscas estas Me joden un montón, man No, no encuentro absolutamente nada Encontré pues más de loco Tenemos que empezar ya con los cultivos, gente Tenemos que empezar ya con el Con los cultivos Si puedo coger pues las ramitas Sí, deberíamos hacer cultivos Porque sí que nos surge bastante la comida en este momento Sí Patata Nice Se ocupa comerse las comas de la ya Porque bueno, a mí se me regeneró Entonces todo lo que encuentre Ya se lo estoy A ver, la patatilla esta Estoy encontrando pues comida Más que todo Arbustos Eso es bueno Unas frutillas ahí vienen bien De esas que, bueno Se pondrán malas en algún momento Pero Por el momento se puede comer Por eso hay que hacer una refrigeradora Por eso tenemos la refrigeradora Exactamente Para conservar alimentos Y ahí empezamos a hacer De hecho hay refrigeradora Sí, hay microbandas también O sea, de hecho sí sirve O sea, para la refrigeradora sí sirve Ay Cuidado ahí Este juego también es bastante realista Eso es cierto En plan Mira, eso es el teletubi Que yo le digo, madre Porque tiene esa vara en la jupa Pasa un teletubi Y ese es el lodo Bien, bien, bien Aquí hay comida Let's go Tomates Eso es iron Hostia Juan, encontré chocolate Juan, encontré cocoa Que es para ser chocolate Viene bien Así llega el iron aquí afuera No sé, a veces aparecen materiales En plan ahí ¿Qué es eso? Los árboles Ah, yo ya los cogí Uno era de tomate Y otro era de... Vea que hay más tomates Cójalos Tomates Tomates Hay que más hierro Vea que hay un güey Que vende cosas Vende... Vea, vende... Eh... Joder, zanahorias ¡Papu! ¿Qué se ríe? Un cofre con... ¿Qué había ahí? Una arma Bueno, nada Una cuchilla Nice Y pues, una tarjeta Hostia Más tomates, bien Creo que en este episodio Será más de construcción Y... Construcción Y buscar comida Cultivo Porque estamos un poco En la verga con eso La verdad Así que lo que voy a hacer Es salir Irme a la nave Y de la nave Irme al... Al teleport de la casa Nice Vale, voy a cocinar esto Pero ya Sí, yo voy a cocinar Lo que tengo Patata horneada Cojo la patata Y me la jamo Y... Bien, tengo bastantes tomates Voy a guardarlas aquí No debe haberme Comido todas las patatas Para... Plantar Yo tengo un montón de semillas ¿Dónde podríamos hacer los cultivos, papá? No estoy seguro ¿Dónde crees que sería mejor? Es que los cultivos ocupan Que caigan en agua O sea, que caiga agua O sea, sería como aquí, digamos O arriba del todo O arriba del todo Vale Empecemos a construir Sí, voy a empezar a hacer las divisiones De las habitaciones Bueno, de los... De los cuartos Vamos a estar aquí, ¿no? Creo que así está bien, ¿no? Sí, de hecho, sí O sea, no, o sea Creo que expandirlo un poquito más ¿Cómo? Expandirlo hacia allá Expanda... para allá Ok ¿De qué? ¿Me se siente bien? No 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 Te voy a... Te voy a caer de mamá jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Sus últimas palabras, así es la última palabra Viva el team Bueno voy a ir a echarle flores a Kutz Bueno ya podemos continuar con el episodio Jajajaja, bueno una vez que Kutz se suicidó y volvió Más fuerte que nunca Hola, muy buenos días, espero que le vaya muy bien Y Gods, ¿qué procede? Procede, bueno, ya he enseñado el diseño de la casa Voy a craftear la pubertanga de hierro Ah, no, no puedo porque tengo cristal y no encontré cristal en el mundo Exactamente, bueno, hicimos este mecanismo aquí Esa escalera pues no está muy... Bueno, de hecho es por esto ¿Dónde podría ser la sala de trabajo? Pues... A ver, yo opinaría que la sala de trabajo podría estar en plan arriba, arriba, arriba No, en plan en el último piso En plan ahí como las típicas oficinas, ahí en el tercer piso de un edificio Vea, ¿qué opinas de cómo quedó esto? En plan hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo ¿Qué pasa? A God se le volvió a joder el auto Ok, y bueno, o sea Sí, pero o sea, seguramente nos vamos a quedar sin espacio Y bueno, vamos a tener que Bueno, sí, en algún momento nos quedaremos sin espacio Pero ahorita mismo yo creo que no Sí, yo creo que no Pero yo digo que sea la planta de río ¿Qué procede? Ya buscamos comida, hubo un timelapse de como hicimos la casa ¿Qué más? Creo que podríamos empezar a hacer los cultivos Ok, entonces Estamos empezando a hacer los cultivos arriba del todo No sé qué opinan ustedes de esa idea actualmente Yo creo que estaría bien Pero, o sea, no en el edificio, sino a la par Exactamente, a la par del edificio Ok, ocupamos un asado, ocupamos lingote de cobre y un hilo ¿Vale? Madre mía, God ya está crafteando absolutamente todo lo que ocupamos para Empezar a cultivar porque ahora somos agricultores de la nada Exactamente ¿A quién le gusta la agricultura? Sí, claro Su favorito Mi hobby Si usted pudiera, usted pasaría farmeando papas todo el día Exactamente A ver, para la casa queda bastante bonito Entonces, la idea sería hacer una explanada aquí Y poder cultivar en este lado de la montaña Así que yo creo que eso va a quedar aquí bien bonito O sea, hay que arreglar bastante Hay que arreglar bastante el terreno porque está en la caca Exactamente Bueno, yo tengo mucha tierra, si no me equivoco Si tengo 900 y resto de tierra Entonces empezaría en plan por aquí Esto es un timelapse de 6 segundos y no tiene sentido poner música Así que comenta, pato Ok, y luego vamos bajando en plan pirámide y lo conectamos abajo Mmm, sí Bueno, que bueno, en el futuro ya no vamos a necesitar esto Si volvemos a tener No, 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 no ¿Para qué? Bueno, chavales, muchas gracias a todos los que me han apoyado en este video Especialmente a Lunar Messi Y bueno, adiós ¡Viva España! Yo creo que no sería necesario hacer esa escalera Porque, bien Solo vamos a tener aquí los cultivos Para que vamos a bajar Podemos hacer la bajada desde aquí, de la casa Ah, en plan de hacer como un túnel Sí Y pues, eso sería Lo bueno es que está lloviendo Hay que aprovechar la lluvia De hecho Voy a plantar las cosas No, no, no ¿Qué pasa? Ah, bueno, entonces Vea, tenga Le voy a dar de 4 de papa 3 de esto Y también de trigo ¿Estoy haciendo algo? Sí, está poniendo un montón de cosas ahí Voy a juntarlas Y después se las doy Cuando se la pase el lado Ok, voy a hacer el túnel este Para pasar de un lado a otro Bueno, ya está el túnel Faltarán las puertas ¿Pero qué nos faltaba? Cristal Cristal Ok No sé Ya veremos cómo lo hacemos Hay un future For goods Pues yo creo que avanzamos mucho En este episodio De hecho, sí En una hora que tenemos de grabación Farmeamos bastante Y hay un huevo de cosas Construimos Hicimos cultivos Planté más cosas Vale, super nice Planté 3 zanahorias Y 4 papas ¿Ha crecido algo? Y algodón y todo Sí, tenemos Tomate También ¿Ha crecido algo? No, todavía no Eso sí duró un rato creciendo Bueno, tenemos cultivos Viene bastante bien Bueno, también Hay que ir pensando ya En la granja de animales Sí, eso ya va a ver ¿Qué hacemos con eso? Eso es lo que ya vamos a ver Después con qué los cambiamos Para poder subir Y bueno, yo creo Que podríamos dejarlo por aquí, ¿no? ¿Qué? Yo creo que sí No sé qué tan largo va a quedar A lo mejor queda corto Porque son puros timelapse Y así Pero vamos Hay bastantes cosas entretenidas Ahí en medio del episodio Cuando estamos hablando estúpido Bueno Está entretenido Aquí están unas graditas Para acá Luego está el puente Con las otras gradas Para bajar Y pues no sé Está bastante bonito Bastante decente la casa Por nada Creo que este episodio Se va a quedar por aquí Gods probablemente muera En los próximos 15 minutos Pero yo no me voy a quedar aquí 15 minutos Esperando que Gods se muera Así que Espero que les haya gustado el episodio Supongo que vamos a ver Un episodio bastante intenso En el canal de Gods En el próximo Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo Bye Bye Bye